Un partido, yo creo, para la gente que fue, se ha ido contenta, fue un partido muy emotivo, donde un par de distracciones, íbamos perdiendo 2 a 0, después ocurrió de todo, tuvo todos los condimentos que tiene que tener un partido para que la gente quizá lo recuerde por un tiempo, porque perdíamos 2 a 0, erramos un penal, nos anularon un gol que no se sabe por qué no anuló, y nos echan un jugador, y a los, iban 37 minutos, y en 9 minutos hicimos 3 goles, los dimos vuelta, y bueno, como les dije anteriormente, fue muy emotivo para, no solo para los hinchas 9 de julio, sino para la gente que fue a la cancha, de Chacabuco, para la ciudad, porque yo lo dije cuando 9 de julio entró en este torneo, dije que no es solo para 9 de julio, esto es importante para Chacabuco, porque es la cuarta división del fútbol argentino, así que, acá estamos representando una ciudad, no solo a un club, sino a una ciudad, a través del club. ¿Con quién fue el partido? Con defensores de salto, un equipo que tiene mucha trayectoria en estos torneos, y nosotros somos los Benjamines. ¿Quiénes hicieron los goles? Hizo Facundo Brucci, Guido Montero, y el último, el perrito, Sibriaín, que me da mucha alegría también por él, porque tuvo un año sin jugar por una operación de ligamento cruzado, que es, este, bueno, salió campeón del local y ahora debutó en este torneo haciendo el gol del triunfo, y nada más, nada menos que contra defensores. El próximo partido, ¿dónde es? El domingo en Pergamino, con Argentino de Pergamino, 17.30, un equipo también con mucha historia. En estos torneos son todos de equipo, pero bueno, a 9 de julio le viene bien, a Chacabuco le viene bien, a mí me han mandado mensajes de Neuquén, de Río Negro, de La Pampa, de Buenos Aires, hasta, si me quiere creer, de España, me mandaron mensajes, porque hay muchos chicos de Chacabuco en España, pero un jugador que yo tenía en Brasil, cuando elegí en Brasil, me mandó mensajes porque nos siguen a través de las redes sociales, hoy es muy fácil, con la tecnología de enterarse de todo, y bueno, estaba todo el mundo muy contento por lo acontecido, ¿no? Bueno, así que, ¿cómo continúa esto el próximo domingo y después, ya se saben, las próximas fechas o no? Sí, sí, ya está todo el fiture, todo el fiture hecho ya antes de comenzar el torneo, después jugamos acá de local, y a uno le gustaría ver la cancha llena, no hay nada más lindo para un protagonista, para un jugador, entrar a la cancha y ver la cancha llena, no hay nada más lindo que eso, por eso, desde este lugar me permito, que vine a la gente que acompañe, que acompañe a la ciudad, que acompañe a un equipo que está representando la ciudad.